Hola, Yamila, ¿cómo estás? Bienvenida a este evento. Quisiera que le comentes a todas las personas que están viendo Vida Divina cómo te sientes de formar parte de lo que es la familia de Montalvo. Bueno, bien, genial. Siempre es bueno ser parte de una familia tan grata como esta y aparte tan grande también porque hay un montón de gente y son un montón de salones que están a cargo de Montalvo y nada, para mí es genial y aparte siguen creciendo, eso es lo lindo, con una familia que sigue creciendo y para colmo en este año han crecido muchísimo, así que felicitaciones por eso. Hoy es la inauguración de Montalvo Instituto porque Montalvo también forma a muchas personas que desean ser profesionales de la belleza. ¿Qué consejo les puedes dar? Que si eligen formarse en Montalvo Instituto que lo hagan, que es una linda formación. La gente, por ejemplo, que nos peina a nosotros en el canal son formados en Montalvo Instituto y aparte de eso, hasta los chicos que van a hacer como sus pasantías ya están listos para ir a peinarlos en su casa o a cualquier salón. Así que la formación que brindan en Montalvo Instituto es muy buena y es recomendable para los que quieran ser profesionales de la belleza. Y a Mila, por favor, un saludo para todos tus seguidores de Vida Divina. Un saludo para todos los seguidores de Vida Divina.